5 Se acabó el... 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 9 A ver no... Franco, a ver la foto. Franco! Eh, tú cambias la foto, me estás sacando la foto. Estás caro de quien yo tenía, bro. Franco, tú cambias la foto. Franco, tú cambias la foto, amigo. Sí, te da bien, chau. No, 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 no. No quiero que me sigas enfrentando. ¿Cuál va a pasar esta gráfica? Va a ser algún cara de bumbum. Y va a ser un cara de bumbum. Esa 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 cara de bumbum.